Seguimos con más de noticias, Globovisión Salud y seguimos hablando sobre el mal de chaga. Nuestro equipo de producción sigue preparando material sobre este tema, así que vamos a ver también cuáles son los síntomas que se presentan ante el mal de chaga. Vamos a verlo. Puede ser una enfermedad breve y repentina o puede convertirse en un trastorno duradero y crónico. En los casos en los que el paciente experimenta síntomas, a veces suelen ser leves, aunque en algunos casos, algunos signos de alerta son los siguientes. Hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, erupciones en el cuerpo acompañadas de dolor, pérdida del apetito, megaesófago, cardiomiopatía chagásica, megacolon, náuseas, diarrea o vómitos. Si la infección no se trata, la enfermedad avanzará a la fase crónica. Es vital consultar con especialistas si vives en zonas donde la infección está muy extendida o si viajaste recientemente y se presentan signos de la infección. Seguimos hablando con la doctora Mari Vicky Zabaleta, médico infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre los métodos por los cuales podemos contagiarnos o infectarnos, mejor dicho, de este parásito que se convierte en esta enfermedad conocida como maldechaga. Saludando a la audiencia por la sintonía, Fernando nos escribe desde el 23 de enero. Saludando a la especialista, al equipo y también aprovechamos de saludar a todas las personas que están con nosotros. Vamos a ver, bueno, veíamos entonces que cuando el chipo pica a una persona, él va a defecar y con el barrio de nuestras uñas, vamos a llevarlas a esa entradita que quedó disminutiva de la puñita de la picadura. Una cosa mínima que puede incluso no verse. Casi que como la inyección, ¿no? Como una inyección. Incluso puede no llegar a verse y a veces puedes tener síntomas, a veces no. Esa es, digamos, la forma tradicional de transmisión de la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué puede pasar en ese sitio? Fíjate, al chipo le encanta la cara de las personas. A él le encanta picar la cara, entonces usualmente puede amanecer esa persona con una roncha más grande que una picada de un zancudo porque es un poquito más grande. El ojo le encanta. Eso es un signo que nosotros llamamos signo de Romaña, ¿verdad? Que amanece el ojo como si fue que le dieron un golpe a la persona, al niño, al adulto, quien sea. Y una de las cosas diferenciales con que sea un golpe, primero que sabes que no tiene el antecedente del golpe, segundo que amaneció así de repente, tercero que tiene un poco de malestar, puede tener fiebre y los ganglios de toda esta zona pueden estar aumentados de tamaño. Esos son signos casi inequívocos de que eso tenía tripanosoma cruzi y que eso usted tiene que consultar a su médico inmediatamente porque mientras más rápido se haga el diagnóstico, más rápido se hace el tratamiento y menos consecuencias. Pero también hay formas más atípicas de que podamos contagiarlo, incluso en la comida. Sí, por supuesto el chagas oral que hasta hace unos pocos años nosotros no teníamos idea que era tan común la transmisión oral hasta que nosotros tuvimos un broto importantísimo Con jugo de guayaba. Con un jugo de guayaba, pero nosotros hemos tenido varios brotos en Venezuela, fíjate en donde, en Caracas, en Miranda, en Aragua, en Trujillo, en Mérida, en Chichirich, hemos tenido casos de transmisión de chagas oral por jugo de guayaba, como que parece que al chico le encanta la guayaba, jugo de mango también, heladitos de estos que son caseros, que uno le, bueno a mí me encantan esos heladitos, pero esos heladitos hay que tener cuidado porque es que resulta que al chico a veces se mete dentro de la licuadora y la persona no se da cuenta en la mañana viene y prepara su jugo o dentro de la fruta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando usted va a preparar un jugo, revise bien, lave bien las frutas, preferiblemente pélelas, es lo mejor, y la licuadora igualmente, porque a veces nosotros no cerramos bien la licuadora y por ahí a ellos en la noche les encanta porque la licuadora queda con cierto olor a fruta que eso llama al chico a llegar allí. Claro, y también estar pendiente de no dejar, por ejemplo, si dejamos una comida fuera de la nevera, una olla, algo, no dejarla destapada. No dejarla destapada, de por sí, desde el punto de vista de cuidado de la comida, ninguna comida se debería dejar fuera de la nevera, ¿verdad? Entonces eso sería una recomendación, pero bueno, es que no cabe, que no tengo nevera, se me dañó, lo que sea, entonces tape la mínimo, pero tapada bien, ¿no? Que una tapa ahí medio mal puesta, un trapito medio mal puesto, porque eso ya no sigue. Sí, le puse un trapito y resulta que los insectos son ávidos y ágiles para eso. Sí, perfectamente pueden pasar y tú puedes ver el trapo bien puesto ahí y adentro está ahí tu chip. Sí, porque lo que contamina son las S, entonces al morder el chipo también. Bien, otra cosa, la gente cuando ve un insecto quiere pisarlo. Ah, bueno, una cosa muy importante. Si pisas al chipo, ¿qué pasa? Si usted ve al chipo, por favor, no lo vaya a estripar, no lo vaya, si lo ve incluso en su piel, no vaya a hacer esto porque, de hecho hay un caso bastante conocido dentro del mundo de los tropicalistas, de un paciente, de un doctor de medicina tropical, que él se lo vio en la cara y vino y se hizo así. Y así fue que se transmitió la enfermedad. Entonces, yo sé que da pánico, yo no me quiero imaginar, yo si me veo un chipo encima, ¿qué voy a hacer? Pero lógicamente no deberíamos, deberíamos de tratar de quitarlo. Idealmente, donde lo consigamos, taparlo con un frasco, preferiblemente transparente para uno ver qué está haciendo, ¿verdad? Y cerrarlo para llevarlo a medicina tropical. ¿Por qué nosotros quisiéramos llevarlo a medicina tropical? Bueno, porque allá lo vamos a estudiar, bueno, lo vamos a estudiar, digo yo, yo no trabajo ahí. Y al equipo que trabaja allí, yo porque me siento de medicina tropical siempre, este, allá se estudia y se ve, mira, si tiene tripanosoma crucis, vamos a estudiar a las personas de la casa porque hay que descartarles que tengan mal de chaga, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas entonces importantes? Si es por picadura, entonces el sitio donde inyectó, digamos, donde picó y después dejó las heces, sea en la piel, en cualquier parte de la piel, ¿verdad? O en la cara, va a estar inflamado, va a estar rojo y va a tener los ganglas alrededor, va a tener un poco de fiebre, malestar, pero eso puede durar 24, 48, 72 horas y se quita. ¿Qué pasa cuando es vía oral? Vía oral usted no se va a dar ni siquiera cuenta que usted se comió ese parásito, ¿verdad? Porque, bueno, entonces se tomó su jugo y no se dio cuenta. ¿Qué pasa con esos pacientes? Esos pacientes pueden tener taquicardia porque lo primero que toca y es una enfermedad bastante aguda, es más grave que cuando es por picada, la que es por vía oral, ese paciente va a tener probablemente taquicardia, fiebre, malestar general y si usted ha visto chipos alrededor y tiene una persona en su casa, niño adulto, con estos síntomas, es bueno que le diga al médico, mire, en mi casa yo he visto chipos. Así que hágale el descarte de mal de chaga. Sí, además, bueno, uno tiende a confundir el chipo con otros insectos que son muy, muy parecidos. Bueno, es importante saber cómo es un chipo, fíjate, hay varios tipos de chipos en el mundo, en Venezuela y en Caracas, el pastronjino geniculata es el que está siendo más agresivo, viviendo dentro de las casas, ¿verdad? Entonces, es un animalito larguito, no más de 5 centímetros, que tiene 6 paticas, ¿verdad? Y uno de los diferenciadores que tiene es que tiene unos punticos marrones alrededor. Adicional, se le nota como si tuviera un cuello, él es gordito abajo. Y el piquito es más largo, ¿no? Tiene como un cuello, ¿verdad? Se le ven los ojos, pero además tiene un pico largo que es por donde ellos vienen, inyecta para tomarse la sangre de uno. Bueno, estamos escribiendo el chipo y nuestro equipo seguramente tiene imágenes del chipo que le vamos a pedir que coloque al regreso para que usted, además de la descripción de la doctora, pueda ver el animalito, este insecto, para que lo sepa distinguir y diferenciar. Vamos a irnos a la pausa. La doctora Marivicky Zabaleta nos seguirá acompañando, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya volvemos.